¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchachos, no creen por la generación de la paz tenemos que cambiar el mundo si ustedes pelean, ¿cómo vamos a cambiar de Colombia? ¿Tienen que...? No, no peleen tienen que ser solidarios de chotar a los demás tranquilos abracen ... ... ... ... ...